Tomen sus lugares. Esta canción que vamos a interpretar, lo va a cantar mi hermano, se llama Decisión. Es una canción que escribí en los 70's y lo grabamos en el volumen 5, basado en una experiencia personal de haber recibido a Cristo. Y Dios me llamó desde joven a servirle, tengo 40 años con el ministerio, y quiero decirte que vale la pena servir al Señor. Y después de grabar ese canto, vino un accidente donde murieron dos compañeros, el cantante y el baterista, y la canción que se escuchó en los funerales y todo eso, era esta canción que se llama Decisión, porque en una estrofa dice, hasta darle mi vida, hasta darle mi vida. Y nunca imaginamos que después de haberla grabado, dos miembros de este ministerio iban a dar la vida por el trabajo, por el servicio al Señor en un accidente, el 79 en marzo, 31 del 79. Pero eso ocurrió y murieron, como quien dice, en el servicio al Señor. Yo creo que el Señor viene por un pueblo que va a estar sirviendo al Señor firmemente, fielmente, y aunque venga lo que venga, tenemos que darle toda nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Quiero que la escuchen y pongan mucha atención todos aquellos que quieren servirle al Señor fielmente, hasta dar la vida por Él. Hay situaciones difíciles, pero no tan difíciles como dar la vida, como en otros países donde tienes que dar la vida a cambio de profesar la fe cristiana. Por eso, escucha bien este mensaje de Decisión. ¡Gracias! 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 El hombre se acercó y me dijo, sígueme y yo le seguí. Es la decisión maravillosa, permite que yo viva cada minuto de mi vida de maravilla y maravilla. ¡Gracias! 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 es aceptar a Jesucristo que por servirle a Él y sufriré muchas pruebas de burlación y pesares hasta darle mi vida hasta darle mi vida si por Él voy a tener paz en la oscuridad amor en medio del odio esperanza en el dolor y paz y amor siento en mi ser y paz y amor siento en mi ser yo he decidido servir a Cristo y cambio mi vida que se miré a cada instante abre los ojos y mira descubre la única felicidad incansable hoy en este momento hoy en este momento y gloria eternamente eternamente a Dios que me dio la salvación la salvación y que sé que Él es tu Dios mi Dios mi ser que es nuestro Señor y ¡Gracias! ¡Dale el aplauso al Señor!